¡Suscríbete al canal! A ver si nos calmamos todos un momento. Aquí la autoridad soy yo y tengo orden de llevarme a Pablo Garcés por el asesinato de Jaime Morcuende. Y me lo voy a llevar por las buenas o por las malas. Preferiblemente por las buenas. ¿A dónde se lo llevan? A comisaría de momento, ya se les irá informando. Y ahora les pido respetuosamente que abran paso a la autoridad, por favor. ¡Vamos! ¡Inspector, que no ha hecho nada! ¡Que se lo juro! ¡Esto es un error! ¡Esto es un error! ¡No sé! ¡Te vamos a ayudar! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video.